Ahora vamos a picar un ajo porro. Vamos a realizar dos cortes que son utilizados usualmente para preparaciones rápidas. Primero debemos recordar que un ajo porro en la medida que va creciendo va acumulando tierra dentro de sus hojas. Para limpiarlo correctamente debemos hacer un corte dependiendo de lo que vayamos a utilizar de largo a largo y luego enjuagarlo que el agua caiga de arriba hacia abajo para que se lleve todas las impurezas, toda la tierra que pueda tener nuestro producto. ¿Cuál es el corte que realizamos? Podemos utilizar un cuchillo de shaft o podemos utilizar una puntita. Digamos que vamos a utilizar esta sección. Cortamos el excedente, esto lo podemos utilizar luego de lavado en una sopa, en un fondo para darle sabor a otras preparaciones. De la ajo porro virtualmente se utiliza todo. Cortamos la sección que queremos, digamos que este es el espacio, cortamos y aquí hacemos un corte justo hasta dentro del corazón. Esto lo podemos abrir y ahora dejamos que corre el agua desde arriba hasta abajo. Esto se va a llevar todas las impurezas y tendremos un producto perfecto y sano para nuestra siguiente preparación o corte. Muy bien, ya tenemos nuestro ajo porro lavado, retiramos toda la tierra que teníamos en él y ahora vamos a realizar un corte muy simpático. Este corte se utilizó durante muchísimos años para hacer lo que llamamos hilos de ajo porro. Se cortan muy fino y luego se lanzan al aceite caliente, se sofrían rápidamente y cuando tienen un color ligeramente dorado retiramos, los dejamos reposar un ratito y eso queda crujiente. Se utiliza como decoración o para darle sabor a muchas preparaciones como pollos, pescados, inclusive hasta carnes. Entonces, tenemos nuestro ajo porro, lo abrimos a la mitad, lo acostamos sobre nuestra tabla y con nuestro cuchillo bien afilado y previamente asentado, simplemente hacemos corte. Nuestra mano siempre en garra, dedos sobre el ajo porro que sirve de guía para el cuchillo y nuestros dedos sirven de ancla para evitar que se desplace hacia los lados. ¿Ok? Estamos listos para empezar nuestro corte. Si te das cuenta, son muy finos, muy finos estos hilos de ajo porro y se cocinan muy rápido, puede ser en aceite de oliva o con un poco de mantequilla. La clave no puede estar muy caliente la sartén porque puedes quemarlos rápidamente. Dijimos que la parte interna del ajo porro puede tener tierra porque en la medida que él va creciendo, toda esa tierra se va acumulando. ¿Cómo hacemos para lavar entonces un ajo porro que vamos a picar en rueda? Esta es la clave. Hacemos nuestro corte, definimos cuánto queremos, digamos que vamos a utilizar unos 5 centímetros de corte, nuestros dedos en forma de garra, nuestra pinza toma y hace base dentro del ajo porro y empezamos a cortar. Si la pieza es pequeña como en este caso, puedes utilizar dos dedos en vez de los tres. ¿Ok? Digamos que estamos utilizando en este caso dos dedos y los otros sirven de garra. Vamos a hacer nuestros cortes. Vamos cortando poco a poco y lo que tendríamos que hacer en este caso es colocar esto en un colador y dejar que corre el agua para lavarlo. Con un toquecito de vinagre también, por si acaso queremos eliminar cualquier impureza que pueda estar presente dentro de nuestra pieza. Esto es un espectáculo, una belleza. ¡Gracias!